La captura, entrega pactada, acuerdo de rendición o como la llamen, porque la verdad es que todavía hay muchos huecos, de Joaquín a Guzmán López e Ismael Elmayo Zambada, ha generado insistentes rumores y volcado la tensión sobre el futuro del cártel de Sinaloa y la previsible reconfiguración de sus liderazgos, sobre todo de la célula de los chapitos que controla Iván Archivardo Guzmán Salazar. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó que el gobierno de Estados Unidos ha entregado algunos datos sobre los hechos del pasado 25 de julio en una pista privada en Santa Teresa, Nuevo México, que no en El Paso, hay que aclararlo eso. Santa Teresa es una comunidad pequeñita que hace frontera entre Nuevo México y Texas, pero todo eso fronteriza con Ciudad Juárez. Ha dicho que se ha entregado información, aunque todavía es muy incompleta. Si hubo una especie de acuerdo entre personas en reclusión y entre personas en libertad, es decir, entre los chapitos, Ovidio Guzmán López, que está preso, y Joaquín Guzmán López, para entregarse a Estados Unidos, todavía hay muchos huecos, yo digo no huecos, hay boquetes, y eso ha generado especulaciones, rumores sobre las relaciones policiales México-Estados Unidos, las relaciones de inteligencia. La realidad es que la entrega, la caída de Ismael Zambada García y del chapito Joaquín Guzmán López, ha abierto, ha hecho que pongamos el enfoque de las noticias en el cártel de Sinaloa, y el futuro que puede tener, y el impacto que va a tener en la organización, si el chapito Ovidio, cuyo juicio, Ovidio Guzmán López, cuyo juicio inicia, no recuerdo si el último día de septiembre o el primer día de octubre, si él se acoge a la figura de testigos protegidos, eso va a ser como una bomba. Eso va a ser como una bomba, porque va a tener un impacto en la configuración del cártel de Sinaloa. Abiertamente, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero recuerden, el cártel de Sinaloa tiene cuatro grandes células. Una, la del Mayo Zambada. La del Mayo Zambada, la otra, la de Aureliano Guzmán Loera, que es un tipo escurridizo, un capo hermano y socio del Chapo Guzmán, y del Mayo Zambada. La otra célula o facción del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, como también se reconoce, es la de los chapitos. Y la otra célula, la de Rafael Caro Quinter, ¿cómo se va a reconfigurar? No lo sabemos, no lo sabemos, pero que se va a reconfigurar, claro que sí. La cuestión es, ¿qué puede hablar o qué pueden hablar Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a contar sobre sus hermanos? ¿Qué va a contar Ovidio sobre la organización de los chapitos, sobre la organización del cártel de Sinaloa? ¿Qué van a contar Ovidio y Joaquín? Nadie lo sabe. Si negociaron, es claramente que el gobierno de Estados Unidos va a exigir información, va a querer información. Mucha de esa información ya la tiene. Se supone que Joaquín Guzmán López es informante de hace tiempo de las autoridades de Estados Unidos, de la DEA específicamente, pero una cosa es lo que le pueda dar como informante desde México y otra cosa es la información que le ofrezca sobre cómo operan las células, todas las cuatro células del cártel de Sinaloa, cómo operan sus hermanos, cómo operaba Rafael Caro Quintero, cuya célula del cártel de Caborca, está muy disminuida. Así que todo eso hace atractivo el tema de la caída de Ismael Elmayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López fue enviado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago, a donde estaba su hermano, a donde estaba su hermano Ovidio. El mayo fue trasladado a una corte federal en Texas, pero se sabe que hoy o en los próximos días será enviado a Nueva York. Así que el nuevo destino del Mayo Zambada sería la corte federal de Estados Unidos en Brooklyn. El nuevo juicio para el Mayo Zambada está programado o previsto para el 9 de septiembre, en el mismo tribunal a donde se condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, a su compadre. Informes del periodista Armando Hernández, del periódico La Opinión de Los Ángeles, detallan que la noche del martes, el destino del Mayo Zambada sería similar al de su compadre y socio fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, Nueva York. Así que el capo Ismael, el mayo Zambada, fundador y compadre del Chapo Guzmán, sería trasladado del paso a Nueva York para enfrentar al juez Brian Cogan, viejo conocido de los mexicanos porque llevó el caso del Chapo Guzmán, llevó el caso de Genaro García Luna y ahora llevaría el caso de Ismael El Mayo Zambada. Frank Pérez, abogado defensor del Mayo, confirmó el traslado, aunque dijo que no se ha concretado ninguna fecha en la que el capo de la droga sería enviado a Nueva York. Pero se sabe que ya hay por lo menos 19 acusaciones pendientes que esperan a El Mayo Zambada allá en Nueva York. Pero a falta de la confirmación oficial y los detalles de dicho traslado, revelaciones periodísticas de Armando Hernández describen que el Departamento de Justicia decidió enviar El Mayo a Nueva York porque sienten que el caso es más sólido allá y están preocupados por problemas de seguridad que involucrarían la presentación de El Mayo Zambada en el paso. En el paso temen que sicarios del cártel de Sinaloa o pistoleros a sueldo del cártel de Sinaloa pudieran entrar al paso y pudieran conspirar para liberar a este capo. Yo no creo que se vaya a dar, pero de confirmarse, el traslado de Ismael El Mayo Zambada, todo indicaría que el juez que supervisó el caso de Guzmán Loera llevará también ese proceso del Mayo Zambada. Y la revelación del traslado de Ismael Zambada, de Ismael El Mayo Zambada a Nueva York llega justo cuando el gobierno mexicano describe la captura del Mayo en Estados Unidos como resultado de un acuerdo entre Washington y Los Chapitos, sobre todo Joaquín Guzmán Loera y Joaquín Guzmán López, disculpe, Loera es el papá. Y Ovidio Guzmán López Apenas hace unos días la jueza federal en Texas, Kathleen Cardón, apuró la primera audiencia del narcotraficante del cártel de Sinaloa que duró menos de 10 minutos y tras preguntar al Mayo Zambada si estaba consciente del proceso que enfrentará el capo mexicano se limitó en silla de ruedas efectivamente a decir que sí mientras escuchaba los argumentos de la jueza quien le explicó los cargos que enfrentará por tráfico de drogas y lavado de dinero que son como 19 y la jueza clasificó este caso como inusual y complejo y descartó que el proceso contra el Mayo va a ser un caso rápido de juzgar un caso expedito por la complejidad que representa la personalidad y todo lo que carga atrás la historia delictiva criminal de el Mayo Zambada así que se programó la próxima audiencia para el 9 de septiembre pero hoy hay informes periodísticos de que esta audiencia del Mayo Zambada se realizaría o podría realizarse en la Corte Federal en Nueva York a donde se juzgó, se llevaron los casos de El Chapo Guzmán y de Genaro García Luna esto a qué va a obligar pues mire, esto de llevarse allá al caso se reconfiguraría incluso la posición de Genaro García Luna porque si hay alguien que tiene informes explosivos sobre Genaro García Luna y sobre Felipe Calderón Hinojosa es el Mayo Zambada así que esto obligaría a cambiar las estrategias de Genaro García Luna el Mayo Zambada es un tipo explosivo es un tipo que guarda todos los secretos desde la fundación del cártel de Sinaloa en 1987 porque luego hay gente que dice más atrás no, el cártel de Sinaloa como tal el cártel del Pacífico se formó en 1987 con cuatro personajes Juan José Esparragosa El Azul, un capo que fue siempre muy discreto que ni siquiera nadie sabe dónde está encerrado Luis Héctor El Güero Palma o Luis Héctor Palma Salazar El Güero Palma El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán ellos cuatro dieron origen al actual cártel de Sinaloa así que si hay alguien que conoce los secretos sobre cómo negoció el cártel de Sinaloa con los presidentes a Carlos Salinas de Gortari en 1987 con el presidente Miguel de la Madrid que terminó el gobierno en 88 con el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León con Vicente Fox con Calderón o con Peña Nieto es el Mayo Zambada el Mayo tiene historias sobre todo informes sobre todos estos personajes cuánto recibieron cuánto les entregaron a dónde lo recibieron este cuánto cuánto puede afectar pues los conoce a todos hay por ejemplo informes fundamentales que dio a conocer Vicente Zambada Niebla su hijo como informante de Estados Unidos de que el cártel de Sinaloa ya con el Mayo a la cabeza tenía en su nómina secreta en su nómina secreta a a Genaro García Luna y ya hay informes sobre cómo negoció con el gobierno de Felipe Calderón así que la el traslado del Mayo Zambada a Nueva York obligaría a Genaro García Luna a replantear todo lo que ha pasado en el narcotráfico de este país a partir de 1987 si le di ya le abarcaría a cuántos presidentes Miguel de la Madrid Hurtado que autoriza la creación de ese cárcel Miguel de la Madrid Hurtado Carlos Salinas de Gortari que negocia con ellos a través de Guillermo González Calderón y que es un policía que fue un policía que fue tan poderoso como Genaro García Luna conoce los secretos del hermano de Carlos Salinas de Gortari de Raúl Salinas de Gortari conoce los secretos sobre cómo operaba la familia política de Ernesto Cedillo Ponce de León yo se los he comentado está bien hay evidencias muy sólidas de que el papá de la esposa de 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 Ernesto Cedillo ni la Patricia Velasco de Cedillo el papá y los hermanos controlaban el cártel de Colima y todos esos informes los tiene quien el Chapo discúlpeme el Mayo Zambada que es un tipo metódico es un tipo estudioso es un tipo que aprendió a estar bajo las sombras o atrás del escenario es un tipo que sabe cómo negoció Genaro García Luna en el gobierno de Vicente Fox que estaba como algunos generales en el gobierno de Vicente Fox negociaban y estaban en la nómina del cártel de Sinaloa y claro de 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 Felipe Calderón Hinojosa de 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 Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa así que el traslado de Ismael el Mayo Zambada a Nueva York puede ser explosivo no sólo para el cártel de Sinaloa puede ser explosivo para todos estos presidentes que de una u otra forma estuvieron involucrados en la formación con desarrollo y consolidación del cártel de Sinaloa y en la gran cadena de corrupción de funcionarios mexicanos cuando lo van a trasladar no lo sabemos pero en la medida que pasan los días a la caída rendición pactada o a entrega este de de el Mayo Zambada va a ser explosiva para el cártel de Sinaloa hasta dónde lo van a aguantar hasta dónde va a ser mire la verdad es que nadie sabe pero hoy prácticamente toda la prensa toda la prensa está inmersa o metida en el caso de de Ismael Zambada a García este Raimundo Rivapalacio todos la verdad todos van a aprovechar ese caso para para golpear o para crear una narrativa para lo que sea el Mayo Zambada no es cualquier cosa es el capo más importante del momento es el capo más buscado por lo menos lo fue hasta el día de su caída el capo más buscado en el mundo que logró hacer del cártel de Sinaloa una organización que opera en 100 países en 100 países 99 además de México en 100 países es un capo que logró que los narcotraficantes mexicanos produzcan droga en Colombia y y es un capo que opera su organización como una gran empresa que tiene por lo menos 30 mil 30 mil empleados 30 mil ¿qué empresa tiene 30 mil en el mundo? claro yo digo esto tiene que ser a fuerza o con la con la complicidad de la DEA pero hasta dónde va a llegar no lo sabemos la verdad es que yo les decía si es explosivo y el traslado a Nueva York será todavía más explosivo ¿por qué? pues es el único que puede documentar con evidencia cómo y cuándo Genaro García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa y Genaro García Luna va a tener problemas porque recuerden ¿qué pasa con Genaro García Luna? primero tiene solo un jefe directo o tenía un jefe directo yo digo que era su socio en ocasiones su socio Felipe Calderón Hinojosa pero tiene mucho que perder ¿por qué? porque tiene una esposa Linda Cristina Pereira Galvez tiene dos hijos Luna y Genaro Junior que hoy gozan de los dineros mal habidos de Genaro García Luna no solo los 750 millones de dólares que le entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto no Linda Cristina Pereira Galvez desde 1992 es la mujer que controla todos los ingresos ilegales e irregulares del grupo de Genaro García Luna así que va a tener que replantear su estrategia este recuerden su la audiencia de su la audiencia final de su juicio la audiencia para para dictar sentencia o para anular el juicio pasado será en octubre pero va a tener que replantear todo la caída de Ismael Zambada García que no tanto la del chapito Joaquín Guzmán López va a ser fundamental en la reconfiguración de la 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 reconfiguración de la historia del narcotráfico en este país ¿por qué? porque él es un hombre que la ha vivido por lo menos desde finales de 1970 está involucrado en en el narcotráfico y a partir de 87 ya como capo sino un gran capo este participó en la entrega de dinero a los gobiernos de todos esos presidentes de la Madrid Salinas Cedillo Fox Calderón y Peña seis presidentes ha sobrevivido a seis presidentes y es un capo que este que creó una empresa una gran empresa se supone hoy de de acuerdo con los informes que circulan desde Estados Unidos que eso los puede hacer solo circular la DEA tiene una riqueza equivalente a dieciséis mil millones de dólares es mucho bueno pues nada más hay que recordarle que su hijo su hijo Vicente Zambada Niebla el Vicentillo cuando llegó a un acuerdo como informante de Estados Unidos firmó y se comprometió a regresarle a entregarle al gobierno de Estados Unidos mil seiscientos millones de dólares en eso esto era parte de la riqueza del Vicentillo de Vicente Zambada Niebla Niebla mil trescientos millones de dólares entregarle el resto se lo van a se lo va a quedar lo puede disfrutar porque ya está en libertad cuánto dinero tiene Ismael el mayo Zambada que empezó una carrera en los setenta y como capo en los ochenta la gente en la DEA calcula que tiene que son informes que ellos mismos han divulgado que han divulgado para qué que es el dinero con el que se van se van a quedar tiene una riqueza similar a la que tenía Amado Carrillo Fuentes del Señor de los Cielos y la riqueza que tenía Amado Carrillo Fuentes documentada por las autoridades judiciales de Estados Unidos era de dieciséis mil millones de dólares cuánto dinero tiene no lo sabemos cuánto dinero maneja el narcotráfico en este país hace por lo menos en dos mil ocho cuando escribía mi primer libro Cártel de Juárez Hacienda me entregó informes de que en esa época el narco manejaba a dinero negro que así se le llama dinero negro por un cerca de cercano a cincuenta mil millones de dólares anuales cincuenta mil millones de dólares anuales que obtenían los cárteles mexicanos claro todo ese dinero se iba al extranjero cuánto manejan hoy por lo menos cien mil millones de dólares es mucho es una barbaridad es poco es el negocio más grande del mundo así que el narcotráfico como tal que al que hoy se suma como crimen organizado recuerden en algún momento hasta los ochenta los cárteles mexicanos eran esos cárteles dedicados al narcotráfico en el proceso en los noventa y a los dos mil cambia sobre todo en dos mil seis ya es consolidado como crimen organizado ¿por qué se le denomina crimen organizado? porque se suman ingresos por extorsión o cobro de piso por trata de personas por trata de indocumentados por negocios alternos como el control de sindicatos el control de manejo de desechos el control de exportaciones clandestinas de acero a China es decir el control de extorsión a aguacateros a productores de limón es decir a grandes mineras los cárteles dejan de ser esos cárteles para convertirse en mafias cuando controlan más negocios sobre todo el de la extorsión y ya lo decía el presidente es algo que no se ha podido controlar así que el Mayo Zambada conoce es la historia del narcotráfico en este país Ismael el Mayo Zambada García es la historia del narcotráfico moderno que es cuando la gente empieza a descubrir en los 80 empieza a descubrir que tenemos narcotráfico yo les he dicho en este país tenemos narcotráfico desde 1911 en 1914 se consolida de la mano de dos coroneles Esteban Cantú Jiménez y Abelardo L. Rodríguez después Abelardo se hace general se hace el hombre fuerte de Baja California y en el 32 en el 32 lo llega a la presidencia de la república como el último reducto del maximático y es considerado el primer gran gran mafioso del país así que tenemos narcotráfico desde entonces pero pero como lo conocemos hoy la gente lo descubre en los 80 mucha gente todavía piensa hoy que el narcotráfico en este país nace en los 80 y no de veras Abelardo L. Rodríguez en algún momento dado fue el hombre con más dinero en este país gracias a los recursos del tráfico de drogas no era este crimen organizado era tráfico de drogas aunque él controlaba otros negocios controlaba la prostitución en Mexicali en Tijuana este pero era considerado todavía narcotráfico y se hace el hombre más rico de México dueño de Sonora y presidente de México y Miguel Alemán Valdés controla también el narcotráfico así que tenemos narcotráfico ya hace por lo menos como lo conocemos hoy hace 110 años yo decía 1911 pero voy a 1914 que es cuando la ONU y Estados Unidos empiezan a prohibir las llamadas drogas duras en esta época la heroína la cocaína este y otras drogas duras pero hasta antes de eso las drogas eran moneda de curso legal había en la frontera de México Estados Unidos había fumaderos de opio pero como como cantinas yo recuerdo que he consultado documentos de Estados Unidos de esta época 1911 1914 tenían 350 mil adictos censados así que el negocio de la droga es muy viejo pero en México de pronto da la impresión que en los 80 con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas nace el narcotráfico no lo que hay en los 80 es una especie de reconfiguración reconfiguración de los narcotraficantes y desaparece el cártel de Guadalajara y nacen los los cárteles históricos o como lo conocemos nosotros cártel de Juárez cártel de Sinaloa cártel de Tijuana este me falta uno cártel de Juárez cártel de Tijuana ah y el cártel del Golfo y esos cuatro cárteles después dan origen a cualquier cantidad de cárteles de minicárteles de células Felipe Calderón y Genaro García Luna crean Jalisco Nueva Generación crean la familia michoacana y tenemos después en ese proceso nacen los Zetas pero todo está derivado de la política y yo digo de la visión criminal de veras de Genaro García Luna entonces el punto regresamos al inicio la caída del Mayo Zambada y su eventual traslado a la corte federal en Nueva York a donde a la del juez Brian Cogan a donde juzgaron a Chapo Guzmán y a Genaro García Luna podría reconfigurar y cambiar eventualmente la historia del narcotráfico en este país ¿por qué cambiar la historia del narcotráfico en este país? y la geografía ¿por qué ellos conocen las rutas los mapas no sólo para la el traslado y la distribución de drogas sino para para el lavado de dinero y si entregan el Mayo Zambada Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López todos los informes que tienen sobre el cártel de Sinaloa seguro entregarán también los informes sobre cómo opera el cártel Jalisco Nueva Generación y cómo operan todas sus ramificaciones ¿se va a acabar el narcotráfico? no la verdad no se va a acabar el narcotráfico recuerden en Colombia miren ya llegó el presidente de la república nos vemos al rato ¿se va a acabar?